Dejate arriba, que no te toquen. Trate de que las patadas no entren. Que no te tiro el pedo. ¡Upa! Vamos, correa más rápido, más rápido, correa. Salgo. Salí pateando también. Tiro la descendente. Dale, correa, llegá. A pegar, a pegar, a pegar. Un minuto y termino. Salgo, salgo, salgo. Más rápido, corre. Más rápido, dale. Bien, bien, Asker, bien. 30 segundos, termino. Vamos, bien, vamos, bien. Libyanito, libyanito. Bien, bien, vamos. Llego, 15. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, dale. Tiempo.